Los ediles del municipio de Arauca realizarán asamblea general este fin de semana para rendir informe de la asociación y a la vez para conformar los grupos de trabajo para ponerle la lupa a todas las obras inconclusas. Es una invitación que hacemos a la Junta Directiva de los Ediles del municipio con el propósito de hacer la primera asamblea de los ediles. Solamente hay cupos para 50 ediles porque es el protocolo, porque vamos a tomar la atención, porque vamos a regalar tapabocas, porque vamos a desinfectar y que cada uno quede en su respectiva silla totalmente para que podamos los ediles del municipio de Arauca cumplir con nuestras funciones. Ese es un llamado que le hacemos a nuestro alcalde ya que quiere trabajar con los ediles del municipio de Arauca y estamos dispuestos a ser los garantes. Esos ojos que usted necesita y lo que necesita el municipio de Arauca, lo que necesitan los araucanos en cada una de las obras que hay en nuestra comunidad, y los corregimientos, ser esos vigilantes de control para que estas obras queden bien hechas y podamos tener unas buenas obras en nuestro municipio. El presidente de la Asociación de Ediles del municipio de Arauca, José Gutiérrez, dijo que los ediles serán los garantes en las comunas y corregimientos para que las obras se culminen. Vamos a trabajar cada uno en su comuna, cada uno en su corregimiento, con el propósito de resaltar las funciones que tenemos los ediles del municipio de Arauca y decirles que estamos dispuestos a seguir trabajando, a que realmente la comunidad nos eligió para que seamos garantes y vigilantes de los recursos del municipio de Arauca. Y realmente no importa que los recursos vengan a nivel nacional, ni departamental, ni municipal, estaremos siempre pendientes de cada una de las obras. El líder comunal también señaló que se buscará una reunión con los concejales de Arauca para trabajar en proyectos de acuerdos para la capital araucana. Y elevaremos al Consejo Municipal proyectos de acuerdos donde los ediles realmente tengamos el privilegio de servirle a la comunidad araucana. Ustedes nos eligieron y por eso vamos a trabajar conjuntamente con ustedes y eso es lo que día a día vamos a hacer los ediles del municipio, vamos a hacer, también vamos en esta asamblea, vamos a rendir un informe, qué se ha hecho, para dónde vamos, qué queremos, y la idea es seguir trabajando por cada una de las obras del municipio de Arauca. La reunión se realizará el próximo domingo en el municipio de Arauca, donde participarán tanto los ediles de la zona urbana y rural.